A partir de este lunes arrancará el primer curso sobre oralidad para abogados de cara a los juicios civiles, familiares y mercantiles. Así lo dio a conocer el presidente de la barra y colegio de abogados de Ciudad Juárez. A dar a conocer que se inician los cursos de capacitación para todos los abogados de las diferentes barras y colegios y también para los abogados que no estén colegiados, los cuales se iniciarán precisamente este lunes. Lo que versa en relación a la nueva modalidad en los juicios orales, familiares, civiles y mercantiles. Vamos a realizar en el Teatro Gracia Pasquel, Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, en un horario de lunes y martes de 5 a 9 de la noche y el jueves y el viernes también de 5 a 9 de la noche. La única diferencia que va a haber va a ser el sábado, que es de 10 a 2 de la tarde. El curso tendrá un costo de recuperación y será fundamental para los abogados, ya que contarán con un arma para el nuevo proceso jurídico.